What the fact? ¿Sabías que...? Los espías británicos tenían la costumbre de siempre actuar como personas tontas, distraídas o turistas. Cuando se les cachaba, generalmente tenían dibujos de las instalaciones militares a las que andaban espiando, disfrazadas de dibujos de mariposas, de hojas, de ríos, etc. El famoso escritor británico Roldau, el escritor de libros como Charlie y la fábrica de chocolates, Matilda, entre otros muchos, funcionó como espía en Estados Unidos para el gobierno británico. Y su misión, bastante difícil por cierto, era conseguir información de las mujeres poderosas de aquella época en Estados Unidos. Para esto tuvo que sacrificarse y acostarse con muchísimas de estas mujeres. Las razones por las que Saddam Hussein se negó a que entraran los inspectores nucleares a checar su país es que sospechaba sospechosudamente que ahí había espías de los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Tenía razón. En 1960 la CIA gastó 20, 20 millones de dólares para equipar a un gato espía que iba a espiar a los soviéticos. Pero, ¿qué pasó? Que, bueno, mandan al gatito a su primera misión y que lo atropelló en taxi. ¡Oh, oh! La cabeza de la división antisoviética del M-16, Kim Phillip, se descubrió después que era un espía soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis mandaron a un espía a Canadá. Esta chica, al llegar, fue a Ottawa, donde se entregó. Los canadienses, al ver que esta chica no había hecho nada ilegal, o sea, no había espiado absolutamente a nadie, la dejaron ir libre. James Bond, este famoso espía de películas, está basado en una espía real del M-16 que se llamaba Wilfred Biffy Dordale, que, por cierto, era amigo de Ian Fleming, el autor de James Bond. Hasta el 2009, se descubrió que el famoso escritor Ernest Hemingway era un espía para la KGB. Para ver más videos, dale click aquí y recuerda suscribirte a nuestros canales. Y si quieres descargar nuestra aplicación gratis, dale click a mi rostro.